Voy a cantar Voy a cantar esta canción para mi gente Que se encuentra en los Estados Unidos Que no se les olvide su tierra Y que no olviden de su gente Que aquí los esperan pronto que vuelvan Échele ganas paisano Para que pronto regresen Oaxaca, Guerrero y México entero Y sus familiares los esperan Por ahí anda uno que dice que yo nunca regreso Allá en México donde venimos Pero no puede ser Porque el patrón de su pueblo Los esperan pronto que vuelvan Échele ganas paisano Donde quiera que se encuentre Recibo un cordial saludo De parte de su amigo Salud y su teclado digital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!